Realmente es una emoción enorme. Me quiero sumar a las palabras de las que me cedieron en la palabra. A Maricita Nori, Marcela, Rocío, que ellos son dos de mis amas de lo que se está hablando. Y la verdad que me siento orgullosa de ellas por haber formado a chicos y chicas. Y felicitamos a ustedes, jóvenes, adultos, que siguen estudiando, no mandan los brazos. Y la verdad que el estudio es una herramienta para toda la vida. Una herramienta que los forman y es fundamental para los que vayan a decidir el día de mañana la carrera que vayan a seguir usando. Así que la verdad que me siento sumamente orgullosa, emocionada de ver pequeños y grandes recibiendo hoy este certificado que bien merecido lo tienen por el esfuerzo que han hecho durante todos estos años. Fundamentalmente felicitar y agradecer a la familia de cada uno de los alumnos porque sin el acompañamiento de ellos sería tan difícil. Así que mis felicitaciones para cada uno de ustedes.